hola cómo están bienvenidos nuevamente en casa con andris muchas gracias por darle play ya somos mil muchas gracias por darle play a todos mis vídeos hoy quiero darte las gracias gracias por cada comentario por cada me gusta gracias por cada visita en los vídeos gracias por ser parte de este humilde canal en casa con andris dios te bendiga para celebrar que esta familia ha crecido gracias a ustedes vamos a hacer una rica torta de limón en sartén miremos los ingredientes necesitamos tres limones 100 gramos de mantequilla derretida 4 huevos 250 gramos de harina de trigo harina todo uso 100 gramos de azúcar lo puedes reemplazar por leche condensada una cuchara cafetera de sal una cuchara de polvo de hornear una cuchara de esencia de vainilla vamos a sacarle toda la ralladura a nuestros limones miren que el limón esté bien verde por fuera para que les quede con un sabor exquisito delicioso miren toda la ralladura que me salió de estos tres limones milagro que tenía en jugo porque casi salen sin nada de juguito vamos a retirarle todo el juguito a nuestros limones reservamos vamos a batir nuestros huevos por cinco minutos cuando vean que ya tenga este color amarillo claro y esté así vamos a reservar vamos a hacer nuestra rica torta vamos a agregar el huevo el azúcar le puedes agregar más azúcar o menos azúcares a tu gusto vamos a batir muy bien le vamos a agregar el jugo del limón la ralladura del limón la mantequilla derretida también la puedes reemplazar por aceite del que más te guste vamos a batir muy bien no importa que se esté cortando la mezcla esta es por el ácido del limón le agregamos la cucharita de polvo de horneal la de sal le vamos a agregar la esencia de vainilla puede ser también vainilla de caramelo o puede ser la esencia que más te guste le vamos a agregar la harina de trigo vamos a revolver muy bien que se integren nuestros alimentos vamos a probar de dulce como está perfecto en nuestro sartén que debe estar en mantequillado y enharinado vamos a agregar la mezcla le vamos a dar unos toquecitos para que la mezcla quede en compacta la llevamos al fuego por 8 minutos a fuego muy bajo esto no se debe hacer destapar nuestra sartén pero les quiero mostrar como va nuestra rica torta miren que delicia tapamos nuevamente para este rico relleno vamos a utilizar 5 cucharas de azúcar en polvo una cuchara de esencia de vainilla 300 gramos de crema de leche a nuestra crema de leche le vamos a agregar la cuchara de esencia de vainilla le vamos a agregar azúcar de a poco recuerden que es azúcar en polvo y suele volar vamos a batir muy bien este proceso también lo puedes hacer en una licuadora pero yo voy a utilizar el batidor para que me quede más espesa nuestra mezcla le seguimos agregando el azúcar en polvo probamos de azúcar perfecto llegamos a la parte más fría por 5 minutos pasados 8 minutos así está nuestra torta la vamos a menear un poco y la vamos a voltear por 2 minutos no más de este lado miren que delicia así nos queda esta torta miren que rica se ve con nuestras manos limpias la tocamos y si se mueve está perfecta dejan reposar por 2 minutos así nos queda esta rica torta perfecta pero vamos a rellenarla para rellenar nuestra rica torta vamos a utilizar 5 mangos de azúcar que deben estar muy maduros vamos a cortarlos en trozos pequeños y reservamos a un lado si eres feliz dale like a este video vamos a utilizar media libra de fresas que deben estar lavadas y desinfectadas vamos a cortar la mitad en rodajas pequeñas y la otra mitad la vamos a cortar diagonal esta es para una hermosa decoración reservamos a un lado cuando ya tengas nuestros ingredientes listos es momento de rellenar nuestra torta esta es la misma crema que habíamos hecho pero le agregué unas gotas de colorante rojo para darle un color diferente a nuestra torta vamos a rellenar esta rica delicia miren como es de bonita nuestra torta con un cuchillo de sierra vamos a tratar de cortar la torta por la mitad que nos quede lo más pareja que puedas te invito a que te suscribas a que le des like a los videos déjame dicho en los comentarios que te gustaría que hiciéramos en este canal vamos a rellenar nuestra rica torta primero en nuestro molde vamos a agregar un poco de mezcla para que la torta no se nos mueva ahí si colocamos la torta y le vamos a agregar esta crema que hicimos recuerden colocarle mucha crema y con un cuchillo la vamos a esparcir que nos queden así parejita esta es la misma crema pero con otro colorante si tú no quieres no le agregues colorante con un cuchillo o con una espátula vas tratando de alisar los bordes de la torta que te quede pareja que te quede lo más lisa que puedas le vamos a agregar los trocitos de mango recuerden que el mango debe estar frío vamos a tratar de llenar todos los bordes que nos queden deliciosos puedes utilizar la fruta que más te guste le vamos a colocar encima la otra torta vamos a aplanar un poco sin mucha fuerza le vamos a agregar la mezcla que hicimos de crema de leche puedes utilizar crema chantilly o la crema que más te guste recuerden que estamos en cuarentena y debemos utilizar lo que tenemos en casa vamos a rellenar todos los bordes vamos a agregarle suficiente crema con el cuchillo le vamos a quitar el exceso vamos a dejarla que quede bien bonita que se vea linda una presentación hermosa si llegaste a esta parte del video Dios te bendiga así nos queda esta rica torta casi casi perfecta pero ahí vamos vamos a agregarle las láminas de fresa vamos a dejar un espacio entre ellas para que se vea bonita nuestra linda decoración hagamos las cosas con mucho amor con mucho cariño miren qué bonita torta vamos a decorar con las rodajas de fresa alrededor de toda nuestra rica torta miren así nos va a quedar perfecta no hay que agregarle nada más pero como vamos a celebrar nuestros mil suscriptores y los muchos que vendrán vamos a hacerle una linda decoración yo en una bolsita agregué crema de color rosada y le voy a hacer nuestro número mil de nuestros mil suscriptores que estamos celebrando con la misma crema pero le agregué una gota de colorante verde vamos a rellenar los bordes de los números cero o de la letra que escojas y vamos a agregarle a la torta en los lados que dejamos de la fresa recuerden para decorar esta linda torta con ingredientes que tienes en tu casa miren con la misma crema hicimos varias cosas así nos queda esta rica delicia muchas gracias por unirte a este canal muchas pero muchas gracias por ser parte de esta familia nos vemos en la próxima chao chau chau ¡Gracias por ver el video!